¿Sabías que puedes generar ingresos pasivos únicamente por tener criptomonedas? Como analista de criptomonedas, en los últimos 5 años he probado todas las formas para generar ingresos pasivos con criptomonedas y por eso en este video voy a revelarte cuáles métodos no funcionan para que dejes de perder tu tiempo y tu dinero y también voy a revelarte cuáles sí funcionan y cuáles son las estrategias que yo utilizo para generar por lo menos mil dólares todos los meses de forma 100% pasiva con ayuda de las criptomonedas. Así que comencemos. ¿Seguro has escuchado la típica frase de que si quieres tener libertad financiera tienes que ganar dinero mientras duermes? Pues los ingresos pasivos justamente son los que te permiten ganar dinero mientras duermes. Ganar dinero de forma pasiva significa generar un ingreso sin tener que estar metiéndole horas y horas de trabajo para poder generar estos ingresos. El problema con los ingresos pasivos es que generalmente necesitas tener muchísimo dinero para poder empezar. Por ejemplo, la forma más popular para generar ingresos pasivos es comprando una propiedad, poniéndola en renta y de esta manera generando ingresos todos los meses. El problema es que para iniciar en esto necesitas por lo menos cientos de miles de dólares para comprar una propiedad y después ponerla en renta. La belleza del mundo cripto es que aquí puedes generar ingresos pasivos instantáneos con muy poco capital y con ese poco capital inicial generar muchísimo dinero. Por eso he decidido hacer este video. Así que si la información te resulta valiosa no olvides suscribirte al canal y destrozar el botón de me gusta para poder llegar a más gente. Así que comencemos con las cuatro formas de generar ingresos pasivos con criptomonedas. Por cierto, la última es mi favorita. Así que quédense hasta el final. La primera forma de generar ingresos pasivos con criptomonedas es convertirte en un validador de transacciones. Básicamente como funciona la blockchain es que hay decenas de miles de computadoras en todo el mundo que se encargan de llevar un registro de cuánto dinero tiene cada persona, cuántas criptomonedas tiene cada quien y también llevan un registro de todas las transacciones que se llevan a cabo. Si yo le mando dinero a un amigo o recibo dinero de cualquier persona estas computadoras mejor conocidas como validadores de transacciones se encargan de llevar a cabo las transacciones de manera automática y de actualizar los balances de nuestras cuentas. Y los validadores de transacciones a cambio de cumplir con esta función son recompensados con criptomonedas, es decir, reciben un pago a cambio de este trabajo. Y nosotros podemos convertirnos en validadores de transacciones y no, tú no tienes que hacer absolutamente nada de este trabajo. Las computadoras lo hacen en automático, únicamente corren un software y solitas se ponen a validar las transacciones. Hay dos tipos de blockchains principales, las blockchains proof of work que se le conoce como la famosa minería y las blockchains proof of stake. En el caso de la minería, tú necesitas tener computadoras especiales con un gran poder computacional para poder llevar a cabo la validación de las transacciones y ser recompensado por eso. Y así puedes generar ingresos pasivos. La principal criptomoneda que usa este sistema de minería o de proof of work es nada más y nada menos que Bitcoin. El problema con la minería es que estas máquinas pueden llegar a costar muchísimo dinero y estamos hablando de decenas de miles de dólares. Además, comprarlas no es el único gasto que vas a tener porque consumen muchísima pero muchísima electricidad. De hecho, todas las computadoras que validan las transacciones de Bitcoin o la minería de Bitcoin como tal, consume más electricidad que países enteros. En verdad es una locura, por lo que tienes que tener tus máquinas en un país o en una ciudad donde los costos energéticos sean extremadamente bajos. En segundo lugar, estas máquinas hacen muchísimo ruido equivalente a las turbinas de un avión incluso y se sobrecalientan demasiado por lo que vas a necesitar tener tus máquinas en un lugar especial alejado de zonas muy pobladas y también un lugar con sistemas especiales de enfriamiento o refrigeración computacional. Por lo que la minería de Bitcoin, pues sí, sí sirve para generar ingresos pasivos pero únicamente a gran escala, teniendo una granja completa de minería de Bitcoin por lo que, por esta razón, yo no recomiendo mucho la minería de Bitcoin para generar ingresos pasivos. Por otro lado, tenemos el staking. Aquí tú no requieres de computadoras con gran poder computacional únicamente necesitas tener tus criptomonedas, holdearlas y colocarlas en un lugar especial es decir, en un contrato inteligente o un smart contract donde tus criptomonedas van a estar validando transacciones y a ti te van a pagar con más criptomonedas por hacer esto de forma 100% pasiva. La forma más fácil de hacer esto del staking es primero ir a tu exchange favorito en este caso iremos a Binance o usaremos Binance y lo que haremos será ir a la sección donde dice Binance Earn y vamos a darle click y como pueden ver aquí nos salen todas las opciones y simplemente elegimos con cuál criptomoneda queremos hacer el staking. Como recomendación, aléjate de todas las criptomonedas que tengan muy altas rentabilidades. Cualquier cosa por encima del 10-12% significa que tiene una gran inflación anual y es probable que el valor de estas criptomonedas caiga en un futuro. Por ejemplo, aquí tenemos Axie Infinity. En este caso nos dice que Axie Infinity nos da un 34.9% de rendimiento anual. Si empiezas con 100 Axies al terminar el año vas a tener 139 pero como tiene una gran inflación lo más probable es que su precio va a caer 50%. Entonces al final en lugar de ganar dinero solamente ganaste tokens pero el valor de esos tokens es menor entonces tú perdiste dinero. Lo que yo te recomiendo es que únicamente hagas staking con criptomonedas muy grandes y con fundamentales muy fuertes como lo es el caso de Ethereum. Por ejemplo, aquí podemos ver el staking de Ethereum donde el ingreso, aunque es pequeño o el rendimiento es pequeño en este caso del 4% anual este rendimiento es muy similar a por ejemplo el rendimiento de una propiedad rentada. Solo que aquí puedes empezar con 5 dólares en lugar de con 50 mil para poder comprar la propiedad además de que aquí es 100% pasivo no tienes que lidiar con inquilinos con contratos de renta con estarles cobrando etc etc aquí simplemente pones tus Ethereum en ese contrato inteligente incluso en tu exchange favorito puedes hacerlo colocas tus Ethereum en el staking y de manera automática te van a estar generando ingresos pasivos todo el tiempo además de que no únicamente ganamos del ingreso pasivo o del rendimiento también ganamos porque Ethereum va a subir considerablemente de valor en los próximos 24 meses y aprovechen ahorita porque al ser miembros de mi comunidad de estar viendo mi contenido puedes utilizar el link que tengo acá abajo para registrarte en Binance y vas a obtener hasta un 41% de descuento en comisiones de transacciones lo cual te va a hacer ganar mucho más dinero así que aprovechenlo aunque como mencioné esta función la tienen la mayoría de los exchanges pero mejor hacerlo en uno que te cobre menos comisiones. La siguiente forma de generar ingresos pasivos con tus criptomonedas es la más conservadora de la lista y consiste en convertirte en un prestamista de criptomonedas básicamente tú le prestas tu dinero a otras personas y a cambio te pagan un interés. Existen plataformas descentralizadas como lo es el caso de Aave que te permiten dar préstamos o tú pedir préstamos la ventaja de esto es que prácticamente no tienes ningún riesgo y esto se debe a que los préstamos están sobrecolateralizados esto significa que si tú le prestas mil dólares a una persona esta persona tiene que dejar dos mil en garantía o dos mil en colateral entonces si esta persona no devuelve el dinero prestado la plataforma se queda con ese dinero con esa garantía y con este dinero te paga lo que tú prestaste la desventaja es que los rendimientos de estas plataformas como pueden ver son extremadamente bajos por ejemplo en Aave el rendimiento que puedes generar haciendo esto es de solamente el 2.41% anual prestando stablecoins prestando USDC y de 2.19% si tú prestas Ethereum lo cual es un rendimiento extremadamente bajo y por esta razón no recomendaría mucho que utilices este método para generar ingresos pasivos el copy trading consiste en copiar de forma automática los movimientos de traders profesionales con años de experiencia en el mercado para que de esta manera ganes dinero mientras duermes a diferencia del método pasado con el copy trading puedes generar rendimientos exponenciales y volverte millonario en un par de días empezando con muy poco capital inicial y además sin ningún riesgo y esto es completamente falso así que dejen de creer en que el copy trading si funciona porque es una completa estafa el copy trading tanto los bots de copy trading como los servicios de copy trading de los exchanges en el 99% de los casos únicamente son una trampa caza bobos que creen que es posible ganar muchísimo pero muchísimo dinero en muy poco tiempo y con muy poco capital eso no existe en ningún lado bueno tal vez en la cuarta estrategia que veremos el día de hoy podríamos decir que eso sí es posible pero ahorita llegamos a ese punto ¿vale? el negocio del copy trading es un excelente negocio pero para la persona que te vende el copy trading ya que ellos ganan de comisiones de transacciones o de venderte los robots de copy trading entonces entre más gente tengan copiándolos más dinero van a ganarse ellos de las comisiones de transacciones pero en el 99% de los casos estos traders que están en las funciones de copy trading de los exchanges o estos bots de copy trading nunca llegan a ser rentables ¿qué significa esto? que si tal vez en un lapso de tiempo corto tú puedas generar algo de dinero puedes tener algún rendimiento pero a lo largo del tiempo el 99% de estas plataformas de copy trading o estos bots de copy trading van a hacer que pierdas una gran parte de tu dinero así que por favor cuida tu capital y aléjate de todo lo que tenga que ver con copy trading porque no no funciona el copy trading la cuarta y última estrategia es mi favorita y la que más recomiendo a todas las personas sobre todo las que tienen capitales pequeños y se trata del farmeo de airdrops los airdrops son una estrategia de marketing que utilizan las nuevas blockchains o aplicaciones descentralizadas para adquirir nuevos usuarios básicamente cuando una nueva blockchain saca su criptomoneda o su token le regalan estos tokens a los que fueron sus primeros usuarios es decir los early adopters entonces tú lo único que tienes que hacer es probar nuevas blockchains o nuevas aplicaciones cripto y simplemente por haber sido de las primeras personas en usar estas plataformas ellos te van a regalar criptomonedas 100% gratis e históricamente estos airdrops en promedio valen miles de dólares por ejemplo aquí podemos ver una lista de los airdrops que hemos tenido en el pasado y los valores de algunos de ellos por ejemplo en el caso de Uniswap que fue uno de los más famosos todos conocemos Uniswap ellos regalaron el equivalente a 16 mil dólares y esto sin dedicarle horas de trabajo ni tenías que invertir cientos ni miles de dólares para recibir esto únicamente haber probado su plataforma un par de veces y haber sido de los primeros usuarios antes de que lanzaran su token por eso les digo que los airdrops son una de las mayores oportunidades del mundo cripto otro ejemplo reciente fue el de aptos que dio más de 5 mil dólares tenemos por ejemplo el de GRT que fueron más de 50 mil y como pueden ver los más pequeños han sido de entre 500 y mil dólares entonces vale muchísimo la pena aprovechar esta oportunidad y enfocarnos en generar ingresos a través de los airdrops y esto lo he probado múltiples veces por ejemplo el último fue el caso de Arbitrum hace unos meses yo les subí a mi canal de YouTube un tutorial de los pasos que tenían que seguir para poder participar en el airdrop de Arbitrum y personalmente gané más de 9 mil dólares haciendo esto y toda la gente que vio ese video y siguió los pasos llegaron a ganar también miles de dólares 100% gratis los airdrops no son 100% gratis pero en algunas ocasiones con que le dediques 15 minutos una vez al mes es más que suficiente para poder participar y poder ganarte miles de dólares gratis por ejemplo en el caso del airdrop más esperado del 2023 CK Sync lo único que tú tienes que hacer es transferir fondos de tu wallet en la red de Ethereum a tu wallet en la red de CK Sync y utilizar la plataforma de SyncSwap para hacer un par de intercambios entre criptomonedas hacer esto una vez al mes o dos veces al mes y con esto es más que suficiente para participar y cuando saquen su criptomoneda poder ganarte miles de dólares por otro lado hay airdrops que sí son 100% gratis por ejemplo tenemos el caso de Lens Protocol únicamente tienes que comprar una NFT y con simplemente hacer eso ya estás participando para que cuando sea lanzamiento de su token tú recibas los tokens gratis solo por tener la NFT y así poder generar miles de dólares gratis para estos y muchos más airdrops tengo un montón de tutoriales en mi canal de YouTube para que vayan a checarlos y estaré subiendo actualizaciones y nuevas oportunidades así que no se olviden de suscribirse al canal y dejar un me gusta para seguirle subiendo contenido con el cual puedan generar muchísimo dinero en el mundo grip y si quieres saber cuáles son las 5 mejores criptomonedas para el 2023 ve a checar este video acá allá nos vemos ¡Gracias!